¿Dónde está el camino? ¿Qué te comió? ¿Qué te comió? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no estoy sentado creo yo? Cuando me siente me trago a dios ¡Gracias! 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 ¡Está llenando el bolso de arena! ¡No! ¡Gracias! Petróleo ¡Ay, petróleo! ¡Está posida! ¡Madre que la parió! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay, papi? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué encontraba tu papito? ¡Qué hay, qué hay!